El teatro para mí es maravilloso, yo me inicié en teatro y amo el teatro, amo, es mi pasión y volver con esta obra, con este mensaje que puedo dar como mujer empoderada, como mujer a las mujeres mismas de, pues que sí, buscamos al hombre de nuestra vida, pero no, buscamos al amor de nuestra vida, es muy diferente, al amor, buscamos al amor, al verdadero amor, al amor que no duele, al amor que no te angustia, que no te presiona, que no te exige, el amor es amor y se da así, se da. Porque el marido fue un verdugo para ti. Fue, fue. Por eso te digo, fue, fue muy duro, fue muy difícil para ti esa época. Sí, fue, fue muy, 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 muy difícil, muy. Amenazas, culto, es todo, Olivia. Hablando del empoderamiento, ¿qué tan difícil ha sido ahorita mostrarse ya y poder, más fuerte y poder hablar de este tema que en su momento fue muy delicado? Pues porque me amo mucho, me quiero mucho, me admiro yo misma, he sido una mujer, una guerrera, he vivido muchas cosas, he aprendido de ello, yo creo que también lo que te pasen la vida es porque tienes la fortaleza para superarlo, entonces lo tomo como un aprendizaje y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas también que sean, entonces para mí me representa también un ejemplo para ellas, ahora lo hablo porque ellas también me apoyan muchísimo, ellas quieren, mamá, escribe tu libro, mamá, escribe tu libro. Le dije, no lo he escrito, hija, porque yo no quiero mencionar cosas muy delicadas. Y están ustedes, dicen, no mamá, lo debes de hablar, lo debes de decir, porque las mujeres te están esperando y tú, que eres una persona pública y que tú eres una mujer empoderada, pues puedes decir que eres como todas, que te pasó también y que fue grave, también nosotros, mamá, también sufrimos todo eso, entonces queremos que lo hagas para que las mujeres te escuchen también y que vean que nadie, nadie te puede quitar tu autoestima, nadie te puede decir no hagas esto, nadie te puede violentar. Es ahora que lo hago, porque tengo todo el apoyo a mis hijas, porque soy una mujer libre completamente y estoy en paz. ¿Ya lo empezaste a hacer? ¡Ay, yo lo por uno! Para poner sobre la mesa, los pensamientos suicidas, que de repente es un tema tabú, buscar ayuda, tener una oportunidad, ¿no?, para abordarlo. Sí, 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 porque sí se llega al tema, sí, se llega al tema, yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel que se llama Cata y que se quedó allá con su hijo y ella me la llevé yo de aquí de México y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado en mi vida. Sobre todo los intentos de asesinato que hubo sobre tu vida, ¿no? Manejarlo en conferencias, ayudar a gente con tu amarga experiencia. Sí, mira, sí fue amarga experiencia, pero como se los dije hace rato, de esa experiencia aprendí mucho y tuve dos hijas maravillosas y ahora tengo un nieto maravilloso que si eso tenía que pasar, porque eso ya era el karma, era lo que tenía que aprender, pues ahora tengo el dharma y sí, sí puedo decir que llegas a un momento en que ya la justicia divina viene a ti. Hay casos que no se cierran, no sé si has pensado proceder legalmente de alguna manera, ¿no? ¿Cómo otras? Perdón. Hay casos que no se cierran, sobre todo la violencia, porque se siguen abiertos, después de muchos años se denuncia y siguen con un caso, ¿qué lo has pensado? Sí, sí, o sea, mira, el tema legal, cuando yo trato de divorciarme aquí en México de esta persona, no había ninguna protección para la mujer, o sea, tenía todo el derecho por depositar mil pesos de ver a mis hijas, yo siempre decía, qué injusticia, qué mal, qué mal de verdad que no haya una ley que proteja bien a la mujer, han mejorado, sí, han mejorado, pero falta muchísimo por hacer y las autoridades, desgraciadamente no funciona bien, no funciona bien y lo digo honestamente porque sigue habiendo toda la violencia, feminicidios a cada rato, o sea, ¿por qué? ¿por qué no hay algún seguimiento de verdad que cuando denuncias, que te escuchen? Muchas han denunciado y no les han hecho caso y después resultan muertas, ¿qué pasa? O sea, no entiendo, me indigna demasiado, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho y bueno, no confiar, no confiar en nadie, cuidarse y amarse y bueno, pues ojalá que las autoridades y este presidente haga algo al respecto, no pueden seguir matando y matando y matando y apoyar a los asesinos porque también son seres humanos, ¿ok? Son seres humanos porque hacen daño y ya me enojé. En el tema de los feminicidios, tú has hablado con tus hijas, ¿les has dado algunas palabras para que se defiendan o algo? Claro, hablamos de eso, hablamos de eso y nos cuidamos demasiado y por eso yo hablaba de que, pues el tema del Tinder y todo, esas redes sociales que existen para ligar, pues no es fiable, ellas lo hacían pero claro que ellas vivían en Europa, este, mis hijas son muy europeas porque nos fuimos a vivir a España y ahí se quedaron y entonces allá funciona distinto, o sea, no sé, pero aquí la violencia está al alcance de cualquiera y nosotros tenemos ya como un chip de dónde sabemos quién está, dónde está, por qué está y cuando faltan cinco minutos o diez y no está, pues ya estamos comunicándonos. Yo les dije, hagan lo que quieran, pero avísenme siempre que están bien, que ya vienen, que ya este, igual yo, o sea, les aviso, hijas, estoy bien, llegué con bien, tal cosa, mira bien, mamá, cuídate mamá, yo te llevo mamá, nos cuidamos mucho, vamos, pero sí, tenemos mucha delincuencia. ¿Consideras que el haber estado viviendo en Europa les ayudó tanto a ti y a tus hijas a no seguir esos patrones, bueno, más a tus hijas, porque pues buscamos una figura en el noviazgo como el papá? Sí, o sea, sí, 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 hemos hablado de eso y no quiero que repitan patrones, hemos hablado de X personas que le dije, cuidado porque pues estás repitiendo un patrón y vamos a romper patrones, ya somos mujeres que hemos aprendido, ustedes ya están también grandes, este, y pues no, dices, tienes razón mamá, no, no lo permito, no, esto, estamos, ellas, ellas y yo tenemos una gran, una gran comunicación, en todo, en todo. Muchas gracias, pues a ustedes, muchas gracias, que amables. Fíjate que sí, estoy feliz, feliz, bueno, de volver al teatro, porque como decíamos hace rato en la pandemia, todo eso del encierro que tuvimos, este, pero somos bendecidos porque estamos aquí.